La Secretaría de Desarrollo Económico y Social dio a conocer el balance de 4.260 platos que se vendieron durante el segundo festival gastronómico realizado en el pasado puente festivo en el Paseo del Río y el Corregimiento El Llanito. La Secretaría de Desarrollo Económico y Social, La Chiqui Santiago, expresó la importancia de realizar estas iniciativas bajo las medidas de bioseguridad en la ciudad. Bueno, hoy vemos acá en el Corregimiento El Llanito un panorama muy bonito y es que hay muchísima gente comiendo en los restaurantes, probando los diferentes productos que se encuentran aquí en venta en el Corregimiento El Llanito, pero lo más bonito de todo es que se están protegiendo, que están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Juan Carlos Ortiz, comerciante, agradece la participación e inclusión dentro de los planes de la reapertura económica que se vienen realizando en el puerto petrolero. Pues agradecido sinceramente con la Alcaldía por tenernos en cuenta para la reapertura económica del Corregimiento El Llanito. Complacidos, estamos tan bendecidos porque la gente acudió a la distriferia acá del Corregimiento El Llanito gracias a la Alcaldía Distrital, del doctor Alfonso, que todo esto es apoyo para nosotros como comerciantes de nuestros restaurantes y también beneficio para nuestros turistas, porque también ellos están contentos del descuento que se hizo, del bono que les estamos entregando. Los resultados positivos fueron evidentes para las familias que dependen de este sector. Durante los dos días que duró el evento, la cifra recaudada por los 31 restaurantes asciende a 106 millones 500 mil pesos. Gracias. Gracias.